Con los aplausos de los 22 presentes de la Universidad Nacional de Asunción, honran con su presencia, invitamos al profesor doctor Juan Carlos Rolón a recibir de manos del señor rector la medalla, el título honorífico doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Asunción, la indumentaria solemne y la resolución correspondiente. Igualmente se invita al profesor ingeniero Héctor Amílcar Rojas Zanabria a recibir la medalla, el título honorífico doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Asunción, el profesor ingeniero Antonio de Bernardi. Recibe el galardón póstumo en nombre del profesor ingeniero Francisco Víctor Pujol Letiz, su hijo don César Pujol. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina